María, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sábado 8 de octubre, en la Plaza de Armas de San Pedro de Yoc, desde las 3 de la tarde, la Primera Mariatón 2016. Ven y únete a nosotros para elevar una oración a la Madre de Dios. Nuestra meta, rezar mil avemarías, gratis para los asistentes, rosarios, polos, llaveros, estampas y muchas sorpresas. No faltes a esta gran jornada de fe y amor, Primera Mariatón 2016.